Hoy no intento ser el gran amor de tu vida, no lo sé. Tan solo quiero decir, no intento ser el gran amor de tu vida, ese que te exige, te demanda y luego te olvida. Simplemente intento ser, ese que disfruta cada instante, cada segundo de tu compañía, ese que en aquella noche de verano, bajo un cielo estrellado encontró en un abrazo, en un beso tuyo, la felicidad que creía perdida. No quiero ser tu dueño, tu pastor o tu guía, ese que te dice lo que tienes que hacer y luego te margina. Simplemente intento ser, ese que te quiere y te mima, ese que en aquella madrugada de desvelo, feliz, extasiado, intensamente disfrutó de la paz de todo tu rostro, mientras dormías. No me interesa ir de visita por tu vida, ser el gran señor que te llena de cosas, por fuera y por dentro vacía. Solo intento ser el que te provoque una sonrisa, ese que aquel día poniéndose romántico, enmarcó la belleza de tu rostro y te escribió una dulce poesía. No me gustaría ser ese que de rodillas suplica tu amor, ese que te tortura y lastima con fuerte obsesión. Solamente ansío ser aquel que naturalmente te desee. Ese que en una impensada y casual noche fue dueño de tu confianza por única vez, protagonista, sin ninguna restricción de la completa entrega de tu pasión. Solo intento ser aquel que te puede enseñar que quizás existe el amor eterno, que tal vez la felicidad tenga dueño, que cada instante compartido puede ser un mágico sueño, del que no se quiere despertar. Solo pretendo ser únicamente yo, ese loco perdido que te quiere, ese aprendiz de poeta que se anima a decir sin miedo, lo que siente. Te amo intensamente como ayer, como hoy, como lo haré siempre. Soy Galeano y te hablo desde el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!